Perfecto, entonces el desarrollo es IMEMES La idea es que el desarrollo de iOS no es solo Swift, como decía recién Ni Objective-C en chiquitito, porque todavía queda algo Bueno, ¿quién soy? Retrogarme creo que es la tercera vez que presento en el iOS Love, como decía Camus recién Soy iOS Dev hace, creo también como 8 o 9 años, no lo recuerdo bien Pero actualmente estoy en Globant y experiencia, he participado en varios proyectos iOS empresariales grandes, que aún están en el App Store Así que hay, dentro de lo que les voy a contar, que no es nada nuevo Hay harta experiencia detrás, por algo la idea es recordarlo iOS, no es solo Swift, hay que conocer de muchos temas De muchos temas, de muchas cosas que hay que saber Dentro del ecosistema de publicar una aplicación en el App Store Por ejemplo, el proyecto más simple Un desarrollador solitario ¿Qué es lo que hace? ¿Sabe Swift? Aprendió en un tutorial en internet Descarga Xcode Activa la firma automática Después hace un archive de la aplicación El organizer la distribuye Diene la información básica en App Store Connect Y tiene una aplicación en el App Store Así bien, una calculadora Perfecto Y se denomina Desarrollador iOS Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el proyecto crece? El proyecto puede crecer En hartos aspectos Que impactan principalmente en la área técnica Aquí no me voy a meter en UX, diseño Ese lado no, solamente en la parte técnica Entre ellos, por ejemplo Características Features ¿Cómo implementar nuevos features? ¿Cómo mantener los features existentes? ¿Qué pasa cuando crece el equipo? Cuando llega más gente ¿Qué pasa cuando el equipo, el proyecto crece Y hay cambio de procesos? ¿Cómo se hace la distribución de la aplicación? Hay muchos más Pero me quiero concentrar en estos cuatro Principalmente Y De nuevo, cada aspecto requiere nuevos conocimientos Y Me ha tocado trabajar Y Algunos aquí conocen Que cuando a alguien le preguntan A algún desarrollador iOS Le preguntan ¿Sabes de esto? No Y se queda en el no Ellos no se salen de su casilla Desarrollador iOS Con Swift Y no son capaces de responder nada más Entonces la idea es ser un poco más proactivo Y tratar de conocer un poco más Que no es solamente Swift Y de nuevo La idea es conocerlos Saber que existen Y no hay que sabérselos de memoria Para eso está Google Y está CoverFlow Esto también Es un tema De entrevista en general De 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 Trabajos de desarrollo Que asumen Que uno tiene que saberse Todo esto de memoria Mentira La vida real no es así Uno busca siempre La sintaxis De cosas súper simples Y no hay por qué Sabérselas de memoria Pero ese es un tema Un reclamo aparte Sobre características Vamos a hablar un poco ¿Qué hay que saber Sobre características? ¿Qué hay que saber Que existe? Por ejemplo Cuando la aplicación crece Hay que saber Sobre arquitectura Y patrones de diseño Saber que es MVC Saber que es MVP Saber que es MVDM Clean Swift Viper Y una ensalada gigante De De patrones Y cosas que salen Todos los días Saber que existen Porque no hay una Receta única Todo depende Del proyecto En el que estés trabajando Cuál es el que se puede aplicar No Todo al final depende Pero hay que saber Que existen Hay que también Conocer Del App Store De Apple Todos los guidelines Los guidelines de diseño Saber Cuál es Qué es un buen diseño Y también Las guidelines De publicación Del App Store Porque si uno Las conoce También se sabe Que se puede Que cuáles son Los guidelines Que se pueden romper Como en el caso De Epic Ahí está La manzanita Mordida Cuando manejamos Dependencias Por ejemplo En Carthage Uno hace Un cartfile ¿Cuál es el lenguaje Del cartfile? El cartfile Está hecho En un subset De OGDL Entonces hay que conocer No es solamente Llegar y copiar Sino que entender Qué es OGDL En el caso de CocoPots Hay que conocer Ruby Conocer el lenguaje Ruby Conocer RBNV Conocer el Unique File System Conocer permisos De sistema de archivos Porque a todos Nos ha pasado Que Cuando uno hace La instalación De CocoPots Siempre falla La versión de Ruby Y hay que instalar La última versión Porque la que viene Con Xcode No es la mejor Y hay que hacer La instalación de Ruby Y hay que darle Los permisos correctos Donde está Ruby Instalado en el sistema De archivo Entonces son Cosas que no Tienen que ver Con Swift Pero que tienen que ver Con el desarrollo Y tienen que ver Con el ambiente De desarrollo En general Y en el caso De Swift Package Manager Bueno ahí es un poco Más fácil Porque Xcode Hace toda la integración Y el archivo De configuración También está hecho En Swift En el caso Si quieren agregar Un feature de Storage Conocer Que es una base De datos Relacional Que es una base De datos De objetos Y cuál es la mejor Opción para lo que Estamos haciendo Ok Entonces Insisto Conocer estos 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 conceptos Networking Siempre Siempre Cuando Intentamos O hacemos Alguna integración Con alguna API O algún Algún sistema De login Siempre Copiar Llegar y copiar Y pegar La llamada A red Del El task El URL Sechón Lo que sea Y uno recibe La respuesta Se parcea Etcétera Pero ideal Para dibujar Sirve Mucho Saber Conocer El modelo OSI Conocer Deserialización Conocer JSON En general Conocer XML Y también Así se entiende En chistes Por ejemplo Como el error De capa 8 El error De usuario Por ejemplo El modelo OSI Desde la capa Física Data De datos De red De transporte Sesión Presentación Aplicación Entonces Cuando un error De HTTP ¿Dónde se configura? ¿Por qué falla? Por ejemplo ¿Por qué en desarrollo Si funciona HTTP Y no funciona en producción? HTTPS ¿Por qué la capa segura? ¿Dónde se configura? ¿Por qué se configura? Etcétera Son muchas las cosas Que se pueden aplicar Y que se pueden especialmente Ocupar Para debullar problemas Para conocer la solución A algunos problemas Cuando crece el equipo El equipo Ya empieza uno A trabajar Con Con más gente Y la idea es Coordinar el trabajo Entre las personas Y aquí es donde Lo que Habló recién Hans Por ejemplo Git No basta con Hacer un clic en GitHub Hay que entender bien Cómo funciona Git La lógica detrás de Git Porque si es GitHub Bitbucket o GitLab Da lo mismo Git sigue siendo lo mismo Lo que pasa es que GitHub le agrega Features extras A Git Para hacer Review De pull request Y otras cosas Pero la base Es la misma Y teniendo clara La base Después tú puedes Ocupar Cualquier sabor Que Que estén ocupando Que Que la empresa Esté ocupando Workflows También lo que comentaba Hans Básico Feature branch Git flow O lo que sea La idea es Al saber la base Tú puedes acomodarte A cualquier cosa Y la idea también No romper ese flujo Con Cambios urgentes Y también Que es una discusión Bastante común Hablar sobre Testing Testing manual Testing unitario Test de integración De performance Y una infinita Lista también De testings Para tu proyecto Qué sirve Qué hay que hacer Qué es lo necesario Para el momento Porque no es necesario Para un proyecto Que está recién partiendo Hacer un A lo mejor Automatización completa De todo el flujo A lo mejor No es el momento Todo es conversable Pero sí hay que conocer Para empezar a Proponer cosas Para el desarrollo Cuando uno ve Cómo va creciendo el proyecto Ir Proponiendo temas Y proponiendo soluciones Viendo la forma En que va creciendo El proyecto Otro tema Sobre equipos Ambientes Configuración de ambientes Cómo se configuran Distintos tipos de ambientes En las aplicaciones iOS Por qué existen Distintos tipos de ambientes Cuál es la diferencia Diferencia de datos Diferencia de Logging Diferencia de De qué Backend A mí personalmente Me ha tocado Solucionar temas No solamente de iOS Sino que también De backends Hechos en .NET En Node En Ruby En Python Y es porque La dependencia del proyecto A lo mejor la gente Que está a cargo De ese proyecto No tiene el tiempo Ni las ganas Ni la priorización De resolver un tema Y Le toca A alguien resolverlo Porque te urge Y tú tienes que meter Las manos En un sistema Que no conoces Y hay que aprender Hay que aprender .NET JavaScript Ruby Python No cerrarse En el tema De que Yo soy solo IOS Y también Definiciones Con el equipo De backends Contratos Definir Mantener Contratos Que necesito Que datos Necesito Del backend Me lo están entregando No me lo están entregando El formato Prueba Debugging Etcétera Sobre el proceso Ahora Cuando el equipo Crece Cómo se hace La coordinación La coordinación En los procesos Pueden ocupar Herramientas No sé Gira Trello Lo que sea QA Test Rail Y por el lado técnico Principalmente Ver integraciones De herramientas Por ejemplo Si un ticket De Gira Cambia de estado O si un ticket En GitHub Tú ya le hiciste Merch Entonces poder hacer Una integración Con Slack O Teams O lo que sea Para que te llegue Una notificación Y avisarle al resto Del equipo Que ya se hizo La integración O que se hace Un build Y el build Ya está hecho Que llegue Un mail Que el build Ya está hecho Que se subió A alguna parte Esos son Son temas técnicos Que se pueden Solucionar Por nuestro lado Que no tienen que ver Con IOS Pero son solucionables Por nuestro Con nuestra experiencia Con nuestro Con nuestro conocimiento Sobre distribución De la aplicación Hay también Alternativas Integración Continua Deployment Continuo Distribución Continua Por ejemplo Jenkins Está El lenguaje De Jenkins Del Jenkins File es Groovy Fastlane O el GenFile También son En Ruby Existen La GitHub Actions Están los Webhooks Que también Son configurables En GitHub Por ejemplo Que si sucede Algo Se ejecuta Un hook Que llega A Jenkins Jenkins Lo reconoce Por filtrar Por algo Y puede Ejecutar Un job Eso Es Completamente Configuración De integración Continua O de Deployment Continuo Configurar Build servers No es lo mismo Ejecutar Tu aplicación O compilar La aplicación En tu máquina Personal Que en un Build server Hay que tener Consideración De dependencia De versiones De mantención Y Muchas otras cosas Publicación AppCenter No sé si lo conocen Que ahora lo compró Era ex Hockey App Ahora lo compró Microsoft hace un par de años Y ahora se llama AppCenter Y TestFlight Y Con Integraciones con AppStore Connect API Afortunadamente Y por fin Ahora AppStore Connect Tiene una API Que Funciona Bastante bien Me imagino Que a todos Les ha pasado Cuando Fastlane Funciona Con Comandos Directos A una API No public No oficial De AppStore Connect Entonces Apple hace un cambio En AppStore Connect Y se rompe todo el CI También hay que saber Donde se rompe Y por qué se rompe Por qué Cuando Apple Ahora está Está exigiendo Los dos factores De autenticación Para hacer login Para subir algo Cómo manejar eso Son Cosas que Sería bueno Sería bueno Son temas Buenos para conocer Hablé bastante rápido Parece Pero Y ahora ¿Qué? ¿Qué significa Todo esto? Bueno Recapitulando Es muy importante Para El cliente Para la persona A la cual tú Estás desarrollando Que tú conozcas Las alternativas Que puedas Proponer alternativas Y puedas Defender las alternativas Que sepas De los temas Que estás hablando Y no encerrarte En tu casilla De desarrolladora Yo ves Que no Depende De muchas otras cosas Y también Es importante Saber Qué es lo que se puede hacer Y qué es lo que no se puede hacer Y eso es Lo hace un muy buen arquero Para evitar Que te pasen goles A todos nos ha pasado Yo sé que sí Y También Estar siempre actualizado Con noticias de tecnología Para saber justamente Este tema De las Del lanzamiento De las últimas API De App Store Connect O de las últimas versiones De Fastlane O etc Hay muchas fuentes Donde se puede buscar información Twitter Fils RSS La idea Es dejarlo Dejarlo Dejarle las dudas Dejarle la inquietud De que Se puede saber más Se pueden conocer temas Que no tienen que ver Con el desarrollo en sí Pero que pueden servir Para el paz de carrera De cada uno Para Ser un mejor profesional Básicamente Más proactivo Y ayudar Al resto del equipo Así de De rápido Preciso Y conciso ¿Alguna pregunta? A Athletic À B B B B B B B B B ¡Gracias!